Así continuamos con su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Bien, le decía que en esta segunda sesión tan interesante, vamos a ver algunos aspectos importantes, como siempre digo, de qué herramientas tiene la medicina estética para nosotros lucir mejor. Qué herramientas, cuáles son los medicamentos. Mucha gente me llama, doctor, recéteme algo. No, no se puede, como medicina al fin. Hay muchas cosas que hay que verlas. Yo no puedo dar una consulta, te puedo dar una orientación, pero no recetarte algo si yo no te he visto, si no conozco los síntomas, porque muchas cosas se parecen y no son iguales. Pasa, por ejemplo, con los melasma, los asmas, con las manchas. Mucha gente dice, tengo mancha, qué tipo de mancha, cuál es la historia, qué color, dónde está situado, cómo empezó, cuál es la evolución. Pasa hasta los arrugas y surcos. Mucha gente, por ejemplo, tiene una paciente que tenía el hoyito, eso que se le hace a la gente cuando se ríe. Bueno, o ese que yo tengo aquí. Mire que yo tengo ese hoyito. Pero eso es natural. Tú naciste con ellos. No lo vamos a quitar. Esa es tu naturaleza. Bien, así pasa con las arrugas y surcos, que hay que saber dónde están. Y además de eso, para saber qué tratamiento vamos a hacer, porque no se inyecta siempre lo mismo. Hay diferentes tipos de partículas que se utilizan para quitar arrugas y surcos, que es de lo que vamos a hablar ahora. Hemos visto en programas anteriores la importancia que hay para nosotros de este tratamiento, que ha sido, verdad, que ha revolucionado lo que es la medicina estética. Y asimismo, ha revolucionado mucho los productos que se utilizan para corregir surcos y arrugas. Ha evolucionado muchísimo. Yo recuerdo cuando yo comencé que nosotros teníamos algo que se llamaba colágeno suizo para rellenar. Era una especie de colágeno que se metía en un horno, se derretía, se ponía más lava y se inyectaba, se endurecía, una cosa así. Después me recuerdo que estaba el silicón, no sé si se recuerdan. Era un material que dio muchísimos problemas después y esas cosas. Después teníamos los biopolímeros, no sé si se recuerdan los biopolímeros. Ustedes no se recuerdan, digo yo, algún médico me esté viendo, que venían los primeros de primera generación, que a veces se encapsulaban, daban una serie. Después los violímeros de tercera generación, que ya fue el último paso, hasta llegar al ácido hialurónico, que es lo que tenemos ahora, que es muy noble, que es muy suave, que no endurece, que no encapsula, que no inflama. Hemos tenido que ir avanzando lo mismo que las técnicas para inyectarlo. Primero se hacían multipunciones, después se hacían, bueno, hubo que ahora hay hasta cánulas. Hay muchas formas de tratamiento y de herramientas para poder corregir surcos, arrugas, aumento de pómulos, labios, entrecejos, las patas de gallo, o sea, los periorbitarios, las líneas frontales y los labios también vaginales, o sea, se pueden utilizar en todo eso, glúteos, piernas, etc. Y se utilizan diferentes tipos de tratamiento para eso. Nosotros vamos a hablar del más sencillo, que es el que más se usa para quitar arrugas y surcos de la cara. Usamos un ácido hialurónico, que puede ser el nombre restilán, que puede ser perfecta, que puede ser que usted quiera, y alurán, muchísimos, igual que hay la aspirina bayera, aspirina queso, así mismo hay muchos tipos, dependiendo de la fábrica, le ponen su nombre. Así que el ácido hialurónico es la sustancia activa la que se utiliza, entonces es fabricado por algunas industrias y le ponen el nombre comercial, como ellos quieran. Pasa con la toxina botulínica, que es el botox, que el botox es una marca, sin embargo pasa con algunos tratamientos así. Pero lo más importante es que utilicemos el que va con nuestra cara, el que va con el área, vas a tratar con las herramientas adecuadas, con el personal adecuado y de la forma adecuada, y no pasa nada, hay gente que le tiene miedo. Ay, yo vi una gente deformada, sí, yo también le vi. Por eso se va, como hay muchísimos médicos aquí, que son especializados en eso, por eso se va a donde se tiene que ir. No se inventa con eso, una fulana que dijo, yo vino de Colombia y me puse en un... No, no, no se inventa con esto, estos tratamientos médicos, porque entonces vienen las deformidades y las que se yo. Entonces vamos a hablar de, como hemos hablado en otro programa, vamos a terminar el tema del ácido hialurónico. A veces cuando uno presenta imágenes donde lo está poniendo, lo está aplicando, no, 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 pues no es tan... no es tan sanguinario el asunto, es más sencillo. Pero claro, hemos bajado unos videos del internet y a veces te pongo lo mío, a veces el internet, entonces a veces se puede ver como medio... mucha sangre. No se asusten que no es así. Esto es simplemente una muestra. Vamos a poner nuestro primer video donde vamos a mostrar dónde se aplican. Esta es nuestra piel. Como ustedes ven, ahí donde se está poniendo eso, se ha producido una depresión al ponerlo abajo, que hace la piel sube y se corrige el surco o la arruga. ¿Qué le parece? Puede ser que sea totalmente alargada el surco y que lo hagamos de una forma lineal, como ustedes ven en la pantalla, se introduce la aguja y se va depositando el ácido hialurónico para sustituir el ácido hialurónico que ya se había perdido. O lo podemos hacer punteado, ya casi no se usa porque es más molestoso, depositando pequeñas cantidades, como ustedes lo ven en pantalla, para hacer corregir el surco o la arruga. Esa es una imagen más o menos técnica de lo que se hace. ¿Está bien? Bien, vamos aquí donde mí. Bien, entonces, fíjense, esa es una imagen médico, paramédicos, o el paciente lo puede entender cuando ve el desplazamiento que se produce por la falta de ácido hialurónico, que es un constituyente del tejido conectivo, se produce en la surco, que puede ser en naso labial, en tres ejos perivucales, etc. Ahora, vamos a presentarle correcciones que se han hecho, por ejemplo, en líneas frontales y esas cosas. O sea, lo van a ver las punciones, no se me asusten mucho porque cuando lo hacemos no lo hacemos, ya eso ha evolucionado, pero quiero presentárselo para que la gente vea cómo inmediatamente depositado el ácido hialurónico comienza a desaparecer, bueno, desaparecer no, a mejorar los surcos, ahí lo vemos. Ahí se está haciendo multipunción en las líneas frontales. Ya se ha hecho un entrecejo, como ustedes ven la marquita. El paciente no siente nada porque esas líneas ya fueron previamente anestesiadas. Claro está, por eso usted ve que el paciente no hace, ¿dónde está la línea? Miren los bucinadores, que esa línea tan molesta que mucha gente se lo hace, lo hacemos también en forma lineal o depositando pequeñas cantidades, dado que no tenemos el extracto óseo que tenemos en la frente, entonces podemos hacer pequeñas punciones para no profundizar mucho. Aquí a una persona de mayor edad lo estamos haciendo ya, como podemos utilizar el maxilar, en la región ósea lo hacemos de una forma lineal y de esta forma nosotros depositamos y vamos corrigiendo inmediatamente. Vamos a ver eso otra vez para que lo vean mejor. Miren, ahí viene la línea frontal, comenzamos a depositar en forma punteada el ácido hialurónico, pequeñitas cantidades y podrán irse dando cuenta la desaparición de la línea a medida que avanzamos. Se le da un masaje suave y como eso es un líquido muy noble, mirenlo ahí donde está la línea, desapareció. Bien, ahí está otra vez los bucinadores y van a ver que hacemos lo mismo, pequeñas punciones, depositando pequeñas cantidades e inmediatamente nosotros vemos que como sustituimos el ácido hialurónico que se había perdido, pues inmediatamente se va corriendo. Miren aquí también otra vez los bucinadores en forma lineal y depositamos poco a poco hasta hacer que la línea desaparezca. Se hace línea por línea y logramos ennoblecer eso. Muy bien, dejamos aquí. Bien, como yo le decía, este tipo de tratamiento me dice, doctor, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál puede ser un riesgo? Hay que se rompe un vasito capilar y se haga un verdecito, ¿verdad? Entonces se pone un poquito ahí, trombofón, trombocí, cosas de esas naturales. ¿Qué más? Inflamación, no la he visto nunca. Endurecimiento, muy pocas veces. ¿Puede el paciente luego de aplicarse eso irse a una fiesta? Totalmente. ¿Irse a tu trabajo? Totalmente. Porque luego de nosotros hacer esas punciones, viene lo de la mascarilla, que desinflaman, normatizan, hidratan, fortalecen. Entonces el paciente se va a su casa, hace un baile a donde quiera. Vamos a ver las últimas imágenes para que ustedes vean lo antes y después, que lo hemos presentado otras veces, de las zonas afectadas. Ahí ven un surco nasolabial, antes y después. Vamos a ver ahora una línea de entrecejo, entrecejo entre las dos cejas. Antes va cambiando y después. Como ustedes ven, quedan los signos donde hubo eso. Vamos a ver aquí en peribucal y área nasolabial, un cambio muy suave, natural, donde el paciente se ve sonriente, sin embargo, víjense que queda el aspecto natural de la piel. Así mismo puede suceder en personas mayores que tienen marca como esos buchitos laterales, que nosotros suavizamos, sin embargo, queda lo que es natural en esa persona. Y ya en personas de mayor edad, nosotros podemos lograr cambios sustanciales, pero sin quitar la edad, por decir sí, sino rejuvenecimiento. ¿Qué ustedes? Mírenlo ahí. Un rejuvenecimiento muy suave. Ya de mayor edad todavía se hace más despacio, pero logramos eso que ustedes ven. Ahí esa persona simplemente se le ha atenuado, volvemos donde mí, se le ha atenuado las líneas de una forma muy suave, de forma que esa persona no sale inflamada, no sale deformada, no sale, como dicen muchos pacientes que han visto pacientes por ahí dañados. No, 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 no. Ese paciente puede tranquilamente volver a su trabajo. Sentir ese paciente dolor, absolutamente, porque cuando se le ponen después las mascarillas antiinflamatorias, antiinflamatorias, el paciente queda con su cústico maquillado. Inclusive esas punticos de sangre, como se ven, cuando se saca la aguja, se quita todo eso y queda totalmente cicatrizado, si se puede decir, al final del procedimiento. Muchos pacientes, bueno, gracias a Dios, hemos tenido muy buenas respuestas de parte de ustedes en este programa. Muchas personas se nos han acercado, han aprovechado el 3x1 que tenemos, de los 3 procedimientos por uno, que es el plasma rico en plaquetas. Esos rellenos y la reestructuración dérmica por el precio de uno solo, bueno, todavía, bueno, ya comenzó marzo. Pero puede todavía llamarme y ver qué podemos hacer, porque eso se llama tratamiento rejuvenecedor facial total, porque pone plasma rico en plaquetas que va debajo de la piel, pone los rellenos para hacer desaparecer su... y pone la reestructuración dérmica para la parte más externa de la piel. Es precioso el tratamiento. Hay mucha gente que va y dice, yo necesito eso. Sí, sí, tranquilo. Y eso en una hora se hace con tranquilidad, se saca su sangre, se buscan los factores de crecimiento, se aplican, se ponen la mascarilla de caviar, se le corre, corre en sus surcos. Todo normal. Y en una hora usted se va para su casa renovado, cara y cuello. Y hasta para la mano da, cuando se aparece el 3x1. Así que ya usted sabe, nada de tanto miedo y temor es... Bueno, bueno, sí, hay que tener miedo y temor, pero lo quiero decir, cuando usted se pone en manos expertas, verá que no pasa nada. Lo más que usted puede decir, yo creía que era peor de ahí. No, 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 no es suavizar, atenuar, rejuvenecer de una forma muy natural esas líneas que por el falso del tiempo o por otras circunstancias, porque la gente me pregunta, ¿a partir de qué edad? ¿De cuándo se perdó? ¿De 19 años? Porque me puse brazer y esto se me hundió, bueno, 19 años o porque yo duelo mucho de esos lados o porque, no sé, a los 70, a los 80, a la edad que usted quiera. Usted se puede reúnecer, no importa, estos productos son naturales, no tienen efectos secundarios, no tienen contraindicaciones, le va a durar un año, dos años, no sé, depende del metabolismo de cada persona y usted se va a sentir muy bien. Eso se llama corrección de surcos y arrugas, puede ser aumento de labios y pómulos, cualquier tipo de labios, ¿verdad? Y se hace con un medicamento que usted no va a tener ninguna reacción, ni efectos secundarios, ni contraindicaciones. Así que, una de las herramientas más que tiene la medicina estética para que usted se sienta y se vea mejor. ¿Verdad que sí? Nada. Pues ahora vamos a tener la oportunidad en nuestra última sesión de a través de la línea telefónica de ponernos en comunicación con usted. O sea, que coge el teléfono, póngalo ahí, vea algunos mensajes que vamos a dar y las preguntas que usted tenga, no me pregunte el precio, eso no, que usted quiera hacerme, pues coge su teléfono y me la puede hacer. Y ojalá aparezca alguno de los tantos pacientes, gracias a Dios, que se ha ido a trabajar allá, que nos dé un poco de testimonio de las manchas, de los surcos, del plasma, ¿cómo le ha ido con la inyección de vida y salud? ¿Qué sé yo? ¿Cómo le ha ido? Que nos diga, ojalá alguien, no sé, y sería interesante abiertamente aquí al público. ¿Le parece bien? Pues no se mueva ahí que en un momento continuamos con su programa Soluciones Estéticas con el doctor Rodríguez. Soluciones Estéticas Soluciones Estéticas